Hola, soy Reim. Aquí estoy con Handball Manager 2021 y el Ademar León. Vemos nuestra aventura. Vamos a debutar en la fase de grupos de la competición europea. Ante Moscú, donde debutamos. Y bueno, en Liga llevamos una racha espectacular. Seguimos solo con esa derrota ante el Valladolid. Se ha empezado a descolgar un poquito con una derrota y un empate. El Barça ya ha puesto esa velocidad de crucero también. Pero le sacamos ese puntito. Y es victoria. Es un solo partido perdido. Increíble en el nivel que estamos alcanzando en la Liga. Y bueno, como digo, en la Copa en la Open Handball League conseguimos ese pase a la fase de grupos. A ver si soy capaz de que lo veamos. Estamos en esa segunda ronda, donde ya vemos cómo Saida nos gana con holgura el presoff ahí en su campo. Y bueno, en la vuelta, pues esa ventaja la hicimos con un empate en casa. Fue un buen partido. Pero tenemos ahí ese empate y bueno, pues ya llega la fase de grupos. Estamos encuadrados en el Grupo 3. Con el Moscú. Equipo blanco Azul Poulau. Estonio Dallin. Suecos Svendor. El francés HC Paris. Es decir, lo que es el Paris Saint-Germain. Equipo de Mikkel Hansen. Equipo potentísimo. Que no sé qué hace en esta competición, sinceramente. Y no está jugando la Champions League. Pero bueno, no sé si a lo mejor ha habido alguna previa y ha caído o alguna cosa de esas. Pero bueno, el caso es que está disputando. Empezamos con el Moscú, que no es un equipo muy potente. Así que esperemos empezar con buen pie. En cuanto a entrenamiento, seguimos un poquito con el estado de forma y frescura, que no tiene balones muy altos. Seguimos. Como hay frescura, pues se van más o menos manteniendo unos niveles óptimos. Siempre comparamos con los rivales. Y en este caso, pues bueno, ellos tienen mejor frescura, pero peor estado de forma. El equipo. Está en una forma muy fuerte, que permite ser el titular ahí. Y bueno, pues seguimos un poquito con Casqueiro, que ya se ha sentado un poquito en las convocatorias. Y está siendo además bastante importante. Así que bueno, entonces no tenemos queja. Todo bastante bien. Tenemos un equipo enfrente, que quizá lo mejor que tienes es el poder de tiro. Así que... Hemos 5-1. Hemos llegado, en algún caso, a 6-0 por algún equipo que no he tirado tan bien. Es un equipo que tiene una 6-0, por tanto, vamos a... Nosotros más tiro. Y en defensa hemos montado todo esto. El espíritu de lucha lo tenemos bastante bajo. El espíritu de equipo sí está alto. El espíritu de lucha... No sé muy bien cómo subir esto. En octubre vamos a tener más partidos ligueros. Nos alternaremos luego a mediados ya con la Open Handball League. También algún partido de coma. Por aquí tenemos partidos importantes, ¿no? Que yo creo que por aquí para el partido del Barcelona será la vuelta del Huesca también. Bueno, veremos ahora cómo quedamos contra ellos. Pero seguramente pasaremos hasta ese punto. Y todo bastante bien. Más temas a revisar. Tema merchandising. Pues vamos teniendo ya beneficios. Empieza a agotarse el stock. Y bueno, pues ya veremos si hacemos algunas compras. Y... Todo muy bien. Como digo, no hay muchas más novedades. Así que... Sin mucho más... Bueno, nos deja... No le hemos hecho mucho caso... A Ruth. Así que nos deja... Plantado el puesto antes de nuestro partido. Y se da la liguilla europea. Así que nada. Vamos allá. Con un equipo que como digo no es muy potente. Pero si el espíritu de lucha está por encima de nosotros. Bueno, espero que el sonido vaya bien porque no lo tengo... El sonido no me llega por los auriculares. De momento empieza muy fuerte. Equipo ruso. Llevando la iniciativa. Igualando ahí. Aquí. Estamos haciendo buenas defensas. Un poco de ayuda cuando fluidece la marcadora. Ahí fallan. Y ahora aprovechamos para ponernos por delante. Entonces... Sí, no hemos aumentado esfuerzos. Eso yo creo que nos está penalizando. Bueno, bloqueos ahora. Y dos arriba. Cada vez bloquean y llega el empate. Ahí el juego con el pivot. Difícil ahí. Una buena marca. Contra... Ya. Está muy igualado. La iniciativa. Contra... 14 y 11. Ponen a dos otra vez. Y otra vez tres arriba. Y cuatro arriba. Estamos claramente ya rompiendo el partido. En estos últimos minutos. Con un buen parcial. De momento... Acertados. Bueno, en la cuatro. Mantenida ahí bastante bien. Bueno, en duelos solo hemos hecho un gol. Este también solo uno. Bastante en pases. Es decir, quizá... Porque en tiros... No han hecho mucho tiro. Y se lo han hecho un gol. Así que debemos evitar pases. Otros bastante bien en tiros. Luego en pases también lo hacemos bastante bien. Así que vamos a focalizar respecto a los duelos. Aquí. Vamos a bajar duelos. Pases ahora vamos a seguir con tira a distancia. Vamos a usar la línea de dos pivotes. Lo que nos viene bien para ese juego de pases. Y ellos estaban... O sea, en la defensa... Bueno, en principio sí estamos jugando con un 5-1. Pero no sé si... Meternos en un 6-0 para que no usen los pases. Vale, hay que mantener la concentración y la victoria será nuestra. El espíritu de equipo... Mientras el esfuerzo mental, los jugadores están concentrados. Y vamos a ver si estos cambios tácticos tienen su efecto. Están teniendo una buena renta. Y fallan. Y seguimos aumentando. Vamos a parar ahora. Que se ha contra... No el gol. Vale. Un buen bloqueo. Un buen bloqueo. No es para mí. Sí. Buena jugada. Yo creo que esto está empezando ya. Tiene un margen alto. Que bueno. 6 arriba tampoco es definitivo. Porque se ponen a 5. Ojo aquí que nos van a bloquear, ¿no? Un buen gol. Y el cambio de golpes. Unos bloqueos. 7 metros que me consiguen. Están con portería vacía. Aprovechamos. Alguna acción de robo. Vale. Se mantienen ahí. 32, 27. 32, 28. Ya lo estamos anotando con mucha facilidad. Y esto está ya sentenciado. 34, 28 con Natan Antonio Suárez Díaz. Como mejor jugador. Con 4 goles solo. Pero que va a tener una buena actuación. No puedo. El Ademar. El Ademar. El Ademar. No puedo obtener las victorias. Ah, sin el fuerza unido. Los 6 goles de Leandro. Vivas. Se me da. Estaba viendo. No puedo. Si puedo. Seguimos. Conseguido. Seguimos sin meter gente en el once. Equipo. Danes. Está liderando. Por mejor diferencia de goles. París también ha ganado. Se va estableciendo esas clasificaciones. Bueno. Competición. Un poquito más. Más larga. Seis equipos. Hay recorrido. La verdad es que no sé los que se clasifican. Esto no sé si hay algo que lo marque por aquí. Aquí si vemos las plazas. Queda muy claro lo que es cada cosa. Tengo que las de la Champions y la otra competición. Clasificaciones de Copa. Aquí no está marcado. No está marcado. Quién pasa y quién no. Siendo cuatro grupos. Quizá dos. Pase en ocho. No. No. No tengo nada claro. Bueno. Buen resultado. Vamos a avanzar hasta aquí. Tengo la mano huesca. Algunos jugadores tienen miedo de encarar desde que ocurrió un accidente. Los jugadores están volviendo peor en esa habilidad. Bueno. Eso no es bueno. Y bueno. Está habiendo un pequeño bajón físico. De algunos. Aunque bueno. Todos siguen. Subiendo. Está de forma. Bueno. Es parejo. La escura ya están más bajos. Equipo. Mejor en los duelos que hay. Si es cierto que no estamos yendo muy bien. No podemos olvidarnos de ello. Bueno. Aquí. Menos banquillo. Que eso es un problema. Como hemos dicho. Equipo. Tiene buena creatividad. No tiene buen tiro. Así que. Los duelos y los pases pueden ser sus principales armas. Así que vamos a poner el 6-0. Otra vez. Viendo que tienen poca frescura. Vamos a meter un ritmo más alto. La rudeza nos puede ocasionar. Sanciones. Así que no. Y un equipo vuelve a jugar con un 5-1. Unos duelos que no se nos dan muy bien. Pero mucho pase. Y línea de dos pivotes. Y bajamos los tiros de distancia. Porque. Será más complicado. El partido. El partido. A priori nos ha sido igualado. De lo que podemos esperar. Así que vamos allá. Bueno. Empezamos bien. Ellos fallan. Están fallones en el lanzamiento. Ahí nos bloquean bien. Empate. Están fallones. La verdad. Están atacando mucho más. Por delante. Están bloqueando bien a los pivots. Una contra. Una contra. Una contra. Que hacemos. Ese ritmo más alto. Bueno. Bloqueo. Abrimos dos de ventaja. Queda en uno. Una contra. Tres arriba. Cuatro arriba ya. Cinco arriba. Ahora sí. Estamos haciendo daño. Objeto que se rompemos. Cuatro a diez. Cuatro a once. Vaya racha. Ya la parada. Están sufriendo mucho. Madre mía. Estamos plantándonos solos. Una y otra vez. Otra vez. Estamos a sentenciar. Esta eliminatoria de copa. Partido de edad. Partido de edad. Que ahí nos bloquean. Bloqueos para cerrar la primera parte. Dieciocho. Con pocos duelos. Hemos hecho gol de duelo. Ya tampoco están muy finos. Y ambos empases. Estamos siendo. Más efectivos. quince siete con éxito. Seis goles. Poco tiro. Y yo. Sin tiro. He hecho poco gol. Que bueno. Esto lo de siempre. Que luego no cuadran los datos. Encontraemos destrozado. Serían diez. Diez. De. Contra. Doce. Y seis. Dieciocho. Si coincide. Por su parte. Uno y seis. Siete. Dos ocho. Uno nueve. No. A ellos no les cuadra. Ni mucho menos. He hecho tres pasivos ambos. Bueno. Lo que podemos hacer es eso. O ver si. Si. Nos da un poquito más de reto a los duelos. Forzarnos un poquito más. Me ha preocupado ese. Ese mensaje que nos ha llegado. Ya normal. Pero. Vamos a correr. Que es lo que estamos haciendo. Mucho. Mucho. Mucho daño. Seguido así. El equipo aumenta. El esfuerzo disminuye. El equipo está orgulloso. A ver si el esfuerzo ahora. Tan bajo. Si funciona bien. Seguimos haciendo daño. A la contra. Si. Estás. Si. No. 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 Bien, un poquito de números, 6 gol, Slavic, 5, Carrió Gutiérrez, 5, Pérez Arce, siendo los más destacados, esta paliza, 12, 13, 25, falta 10 minutos, una parada que nos hacen, Bueno, lanzamiento exterior, tiene esa réplica, nos cortan ahí balón, pero hacemos uno más, y ahí nos la paran. Bueno, esto está terminado, que ahí no sé por qué sale esto, como si hubiera trólogas, o no sé qué, 17, 30, a lo mejor por otros partidos, pero bueno, esto es a doble partido, ¿no? Bueno, Dino Slavic, 8 goles, 7 metros, espectacular, y bueno, es mucho más, ¿no? Metemos a nuestro pivote, Slavic, En el 7 de la jornada coopera, con un partido, 8 goles en Copa, en Liga, 11 partidos, 33 goles, 58%, 14 de 16 en 7 metros, una carrera, 41 de 64, 64%, 88 en 7 metros, Bueno, pues, esto, hoy no sé si he puesto, vamos a tener, esta mujer, venga, va, esta es parte con el, vía de Aranda, como no he visto nada, vamos a poner aquí el segundo, doble lo haga, vamos a ver cómo juegan, con un 5 o 1, con un 5 o 1, pues también vamos a hacer esto, pero vamos a minimizar un poco, y en defensa, también vamos a hacer esto, que no sé aquí si serán más fuertes en esto, vamos a hacer, obviamente esto, en teletipo, telegrama, estoy igualado, la primera mitad, un 1 arriba, al descanso, vamos a ver, porque bueno, esto está siendo partido de los más complicados, mal en los duelos, que claramente, tenemos problemas, hemos estado mal en el lanzamiento, con poco lanzamiento, y vienen las contras, ellos están, en pases quizá más, duelos, en tiros, no han estado tan tan acertados, aunque bueno, no está mal, podemos poner una 6-0, bueno, tenemos la 6-0, han hecho pases, sin mucho éxito, los pases y los duelos, han hecho bastante, o sea, tienen bastante equilibrado todo, pero no han sido especialmente activos, yo creo que aquí va a ser más cuestión, vamos a poner 5-1, y vamos a aumentar, el tema, duelos vamos a bajar, más tiro a distancia, bueno, vamos a pedir más esfuerzo, seguimos en empatar, pero siguen ellos llevando la iniciativa, ojo ahí, uff, complica, en exceso, 27-26, llega derrota, ante Villa de Aranda, ha sorprendido, esta ocasión, con Julien Eustondo, hombre del partido, esos 5 goles, a pesar de los 7, de la Merchant, bueno, con segunda derrota, en Liga, y eso hace que el Barcelona se ponga líder, pasa factura al partido, como competición europea, así vamos a parar, esto es lo malo, o lo estableces antes, como hay partidos seguidos, si no estableces aquí, una pausa, te pasa todo, vale, pues ahora sí, con esa segunda derrota, pues, lástima, que, que rompemos un poquito la racha, o a los que suben mucho, o a los que están bajando en, estado de forma, tengo que revisar un poquito, ese tema de los duelos, que nos puede pasar, factura en, unos partidos, un dato, bastante bajo, puede que, mira, ahora sí estamos teniendo precisamente, un entrenamiento, de rivalidad, que pueda mejorar ese dato, y nada, a seguir, a seguir, este partido no lo podemos plantear bien, y nos pasó factura, así que esperemos, mejorarlo, y volver a retomar esa buena racha, así que de momento nada más, me despido, hasta luego. y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, Gracias.